En algún momento debe haber utilizado también este tipo de flex. Sale Mirana. Mirana es uno de los héroes preferidos también para Noyes, así que... ¿Mirana Ember otra vez? No lo sé. Mirana Ember puede ser, la verdad. No me desagrada. Juscar todavía está en el aire, ¿ah? Creo que tranquilamente lo puede tomar la gente de... De Katsuki, aunque bueno, también en líneas generales es como que el Monkey King puede ir medio y contra el Juscar como que no le va tan mal. Puede ser, ya puede ser. Que oriente de esa forma el equipo de Infamous. Pero queda buen tiempo en la reserva todavía para esperar el siguiente pick. Nature's Prophet que puede que sea la constante del equipo de Katsuki en todo lo que le queda de esta Regional Qualifier. Lo vimos brillar, la verdad. Aunque también queda la posibilidad de que este Nature vaya en un rol de core. Posiblemente, quién sabe. Va a llegar el time entonces. Un technique que es Flex, que puede irse a medio. Que también ya lo mandamos como para la posición de número 4. También ambos héroes son del pool de Kiri. Así que mantienen esa cierta incógnita hasta el momento. Así que el Kiri también, no sé si te acuerdas, en los tours pasados en el DPC hizo muy buenas jugadas con ese timing. Sí, muy buena performance. Todo, entonces es algo con lo que ya a estas alturas, aunque es muy temprano, la escuadra de Akatsuki ya muestra que están muy sólidos también en el draft. Cierto chicos, yendo por Comfort. Leo también puede ir a la parte de medio con el Tiny. Está decente creo ahí esa apertura. Va por Venomancer desde la fase de líneas. De Prado, obviamente. Ahí me gustó un montón. Un support que también te da scouting, control de las líneas y también ese Ultimate, el Noxus Plague, muy molesto a largo plazo. Me agrada la elección de Venomancer. Se siente mucho mejor inclusive este Noxus Plague que la Poison Nova. La Poison Nova obviamente ya no existe, a ver, ni con Shard, ni con Gagani. Bueno, o sea, existe pero como un efecto adicional de la Gun Inceptor, que si te matan sueltas un Poison Nova. Claro, o sea, literalmente llega ese efecto, pero ya no tienes la habilidad en conciso. Ah, claro, sí, la habilidad ya no existe. Es un efecto adicional nada más de lo que era antes obviamente la Poison Nova, perdón, ahora el Noxus Plague. Es un adicional con el Agani Inceptor. Pero aquí quitamos Downbreaker, que a mí me parecía que si no estaba un Dying, ahora sí Downbreaker se sentaba muy bien. Porque iba a tener una fase de líneas mucho más sencilla. No se lo van a dejar muy inteligente ahí a Katsuki, entendiendo que sí, Downbreaker nos pudo haber fastidiado un montón en la etapa del medio del juego. Spiritbreaker y Snapfire para ahí. Ok, ¿va a ser Monkey Carry entonces? Sí, así parece, porque ya tenemos expuestos a la posición número 3. Tenemos a Noyes, esa es la mirana de Noyes. Pues aquí el Spiritbreaker. Pueden mandarlo de off inclusive, lo hemos visto anteriormente también con Kiko. Tiene cierta preferencia también con ese Spiritbreaker, aunque también puede ir a manos de Jupiter, porque tiene 63% de victoria con el Spiritbreaker. Entonces es uno de sus preferidos, inclusive es uno de los más altos, porque por debajo se encuentra para Jupiter el Lion. Así que, sí, puede ser un Spiritbreaker de posición número 4. Vamos a ver, puede que sí, la verdad, aquí le iría bien en contra del Nature's Prophet. Creo que es una elección que no corre tantos riesgos y que no sé si hablar de counter, pero sí, tiene funcionalidad frente al Nature's Prophet. Ahora conoceremos ya casi la totalidad del draft del equipo de Akatsuki. No, vamos a ir por Huskar, ahora sí ya no tratamos de ir tan agresivos. Vamos para el Storm Spirit, que aquí creo que tiene un gran seguro hacia el late game. No hay tanto control en la gente de Infamous, a no ser que te caiga el Spiritbreaker con el ulti y haya una cadena de control, puede ser. Pero es una gran elección del Storm Spirit, previendo también que este Monkey puede ir a la parte de medio. Y creo que Storm sí tiene un buen matchup frente al Monkey King. Entonces es el Monkey de Mini. ¿Tú crees que Mr. Jeans quiere llevarla a la abuelita medio? No me gusta en la actualidad. No me gusta, por eso la mayoría de equipos del más alto nivel ni la tienen en consideración. A no ser que por ahí como offline como que resulte bien. Y como support sí, como support sí se le atrajo bastante en las últimas semanas. Pero como core no. ¿Por qué? Porque antes tu talento de nivel 20, que era tener daño, utilizar tu daño normal con el Elite Shredder. Llegabas a él, sí, sí lograbas llegar a él en el mid-late game. Ahora es nivel 25 ese talento. Entonces tienes un impacto muy a largo plazo. Hasta ese punto ya el otro equipo rival ya te farmeó mejor. No puedes estar previendo hasta nivel 25 tener ese talento del Elite Shredder. Así que por eso decaió mucho el impacto que estaba teniendo la Snapfire como un midlaner por excelencia. Por ser un héroe universal y esas cosas. No, ya los equipos no les está gustando mucho. Vanemos por último el señor Fazeless Void. La Queen of Pain también retirada. El Storm quiere sí o sí tener una buena partida sin tanta complicación. Y bueno, el Monkey todavía nos está baiteando un poquito. Si ese es el sentido, debería ir un medio aquí. ¿Qué le podríamos dar a Infamous? Sí, porque creo que el Snap va a ser para Hiko. Una Snap Off. Pero acá la respuesta también es... Tienes expuesto tanto a Kiri como también a Prada. ¿Ok? Hay cierta rotación. No creo que vayas a mandar al Tiny a medio. Ya el Storm tiene que ir medio sí o sí. Entonces, es muy probable que este Nature's Prophet vaya a manos de Frank. Mipo, ¿eh? O también, como dices, puede hacer carry. Ha baneado ahí el Mipo. Nature's Carry me gusta, pero a No Pink es el único equipo que le he visto ejecutar. Como que esta estrategia así, perfecto. Se lo banean. Creo que es de sus seres más contesteados que el que lo quitan. La mayoría de equipos que se enfrentan a No Pink. Pero bueno, Akatsuki podría hacer la misma strat con el Nature tener participación temprana como carry. Aunque yo, sinceramente, lo veo con el juego número uno. Aunque, bueno, sí. ¿A dónde más es el Tiny? Esa es la pregunta. Terror Blade va a ser el último pick para Akatsuki. Yo creo que es el Tiny de Kiri. Sí, sí, debe ser. Sí, porque ese Nature's se va a ir para Frank. También hemos visto buena respuesta. Lastimosamente, en ese mapa, hablando de Norteamérica, el Nature's Off no tuvo cómo reconfortarse. ¿Monkey carry, ok? Sí, es un monkey carry pack para Mr. Jeans. Es la snap off y los demás, ¿no? 4 o 5 para el Spirit y la Mirana. Bueno, se cierra el draft, chicos. 1 al 0 va ganando la gente de Akatsuki con una paliza en el mapa 1. En el mapa 2, la gente esperaría que todo esté mucho más 50-50. Ya, obviamente, fuera del resultado que, según las estadísticas, Akatsuki debería llevarse el segundo mapa también. Y luego, obviamente, llevarnos a la última serie del día aquí en la región, en el Qualifier Sudamericana, en las pantallas de ESV. Y me gusta más, otra vez me gusta más Akatsuki. Sí, y aún así va a tener dolor de cabeza esa Mirana porque, ya sea off o sea posición 4, este Nature's va a cometer lo mismo de la anterior partida, ¿no? Va a molestar, va a molestar, va a estar molestado demasiado esa Mirana, que también le otorgaba lo necesario para rotar. Y arriba, pues, bueno, sí hay ciertos, sí hay mecanismos de escape. Sí hay como también escapar, así que solamente queda el énfasis en molestar a la Mirana de primera mano. Así que, se van numerosos cómodos ambas escuadras, este, tienen mucha comodidad. Todos, creo que todos están con sus héroes más cómodos, hablando por la escuadra de Infamous. Entonces, tendría que haber una respuesta aceptable, una respuesta mucho más favorable para la escuadra de Infamous y mandarnos a un tercer mapa. Un tercer mapa sería entretenido, pero todo va a depender de cómo ejecuten las dos escuadras que tenemos en pantallas. Nos avisan que estamos entrando al juego, entrando a la acción y en ese segundo enfrentamiento, Infamous tiene que conseguir obligatoriamente los puntos, bueno, los puntos no, perdón. La partida para llevarnos al empate, mientras Kakatsuki una más y avanzaría a la siguiente ronda del Upper Bracket en búsqueda del sueño de todos estos equipos competitivos. Sí, así que, ese es el sueño, ¿no? Como dices, tendrían tres partidas más por delante, solamente hablando del Upper Bracket. Ya las cosas se complican en la lower. Bueno, ninguno de estos equipos quiere tocar esa senda. Visita kfc.com.pe y ponle pausa a tus antojos para chuparse los dedos. Muchas gracias a nuestros amigos de Pizza Hut. Más pizzas, más momentos. Todo el poder para jugar donde sea con el ecosistema Gamer de HP, Arbatus Setup Ideal con equipos Omen o Victus, más periféricos HyperX. Este 29 de agosto, únete a la transmisión del Gamer Day 2023 en el Twitch de Claro Gaming Perú. Y para elevar su experiencia día a día, únanse a la emoción de One X Bit, donde cada predicción podría ser la ganadora. Inscríbete ahora para un bono exclusivo, apuesta en deportes, eSports y más. Todo en un mismo lugar, apuesta responsablemente One X Bit, las mejores cuotas del mercado. Estamos ahora sí en pantallas viendo ese 2.47 para el equipo infame, 1.53 para la gente de Akatsuki. Tiene también ahí el código QR, saca tu celular, escánealo y One X Bit tiene sorpresas para ti. ¿Y el cuerno suena? Creo que ese Starlight tiene un juego bastante cómodo, por así decirlo. Siento que le van a dar toda la tranquilidad de sacar ese farm y demás. Y aquí sí, por el draft, creo que tenemos un encuentro un poquito más 50-50, por decirlo de alguna manera. Ya quizá no tengamos lo que pasó en el primer mapa, Kuki, que fue una paliza total, de inicio a fin. Sí, creo que eso no respetó el límite horario, el respeto al consumidor, porque en realidad fue un abuso completo lo que hemos visto en el primer match. Vamos a ver si estas costas se logran remendar. No cometen los mismos errores los jugadores de Infamous y la escuadra de Akatsuki. Pues, siga presionando y logrando molestar, quizás tiltear también a la escuadra contrincante. Aquí el enfrentamiento, pues, va sacando a la delantera de cierto modo, Leo Stile, enfrentamiento de medio. Mr. Kings también trata de recuperarse. ¡Oh, oh! Un hit más. Y aquí el Monkey King. Muy bien. ¿Qué te puedo mencionar? Empezamos mal. Empezamos muy mal, ¿por qué? Porque va una primera baja, no al posición número 4, sino al offlaner. Es un... Un Naturus offlaner, el cual obtiene la primera baja, molestando a Mini, que en realidad no debería tener ningún tipo de molestias para poder sacar adelante la partida como propio Hard Carry. Pero mira, si vamos a empezar así, bueno, genial lo del Nature, al Nature conviene un montón. Nature que también puede derrotar siendo offlaner, así como lo vimos aquí en el mapa número 1, puede derrotar tranquilamente como posición número 3. Y, bueno, en general, no veo a Mini teniendo la línea tan decente, ¿ah? No he esperado el cambio, pero cuidadito porque Jiko está en aprietos, Prada ha metido un montón de castigo y la galletita para tratar de reposicionarse. Otra vez ese factor de Nature como tú mencionabas. ¡Oh, y le da la vuelta! Bien ahí Prada. Va a llegar la carga del Spirit Breaker. ¿Lo podrían asesinar? Yo creo que sí, ¿ah? Creo que Prada se pasó de revoluciones. Un golpecito por aquí, un golpecito por allá, pero va a llegar el Terral Blade. Se regenera con el Fuego Fírico y hay Reflection. Sabemos dónde está, sabemos dónde está tu posicionamiento. Júpiter no tiene carga disponible y el Sprout que lo molesta un montón. Casi conseguimos otra kill. Prada se salva de milagro. No he esperado este cambio. Al final la kill lo mandaron con el Tiny. No he esperado el cambio del Nature 5 y el Venomancer 3. Pero ahí está, una mejor lectura y dejándome buenas sensaciones a Katsu. Tiene razón, no es Venomancer 3. Con razón, oye, ¿qué hace aquí Venomancer? Bueno, son muchas sorpresas las que estamos obteniendo y parece que también quiere solearse hasta el momento. Leo Stile le está golpeando fuertemente. Logra ralentizar. Un hit más era necesario, pero el sorbito de la botella pues le da la resistencia necesaria para mantenerse dentro de la línea. Mr. Jinx hasta el momento en una segunda partida. Creo que va a caer, hermano. Tiene acá y el tepeo rápidamente utilizando el Luis Orior, pero aquí ya lo esperaba. Era un buen conjunto y el Callejón Oscuro que prácticamente llega a su final. Cobran la vida de Mr. Jinx. Y, ay, siendo posición número 4, no mejor dicho ahora 5, ni siquiera era offlaner, es 5. Sigue siendo molesto este Nature en la región de Sudamérica. Y, no digo que es una sorpresa la verdad, pero me encanta como lo mencioné. En EPL no había estado bien, Akatsuki y demás, pero aquí dándonos una sensación de evolución por ponerlo de alguna manera, pero de venir preparados, de venir preparados para la acción. Buen draft, buen plan de juego. Picks que por ahí el rival no se siente tan cómodo de jugar en contra de ese tipo de picks. Y parece que Infamous en este segundo mapa, otra vez, lo termina condicionando un montón el hecho de no haber bañado a otro héroe que en el mapa número 1 terminó generando demasiada disrupción. Jinx lo va a intentar, yo creo que no. Leo todavía tiene bastante comodidad en la línea y era buen intento campeón, pero no conseguimos nada. Una carga que al final no nos sirve de mucho. Y Mini tiene que sortear por aquí una línea complicadísima. Kiri sabe muy bien que puede lidiar en contra de la Mirana. Y Devil pues adelantándose también en cuanto a los dos hits. A Beno Manchard le favorece un montón el poder salir bien parado de la fase de líneas. Leo da la vuelta, pero está cerca de la torre, le da demasiada protección. Bueno, el Sprout que termina conectando Prada. Y hay una avalancha también de cobertura. Jinx desconecta, tiene en un segundo el ilusorior, pero la granada le cae encima. Va a gastar el ilusorior, pero qué bonito. Toz de Kiri, ¿a dónde va, señor? Doble baja para Prada, saca la quinta. Y creo que puede empezar ya a hacer un paseo para un Akatsuki que de verdad te está jugando excelente. ¿Qué está pasando con la escuadra de Infamous? Hay rotación, un Sprout también molestando al Monkey King. No tiene dónde poder colgarse. Se trata de dejar. Es aquí también la jalada de marca que obtiene también la Mirana para poder tener a salvo a su hard carry. Le va a acertar muy bien. Y le cae la Venomous Gale. No hay mucho más por ofrecer. La respuesta con el 3Dance. Aquí también podría ser una baja de consuelo. Le van a aplicar también la urna. Y es 2 por 1. No, 2 por 0, hermano. Estamos muy, pero muy mal. ¿Qué está pasando con Infamous? Por favor, dense una pausa. Tomen agua. No sé si es que se les permite. No sé qué pueden hacer ahorita porque ya son 7 bajas en menos de 5 minutos. Es casi 1.2 bajas por minuto que estamos viendo en las revoluciones tan altas a las cuales se maneja Akatsuki. Ellos literalmente vienen a ganar y quieren destrozar a Infamous. Y lo están demostrando hasta el momento. Otra vez, engranaje principal de las peleas. El Natures Prophet. Ay, ay, ay. Otra vez. No, Akatsuki dando, mostrándonos una muy buena cara de un equipo que viene con muchas ganas de meterse en esa clasificatoria. Y ser uno de los que tienten el ir al The International 12. Praga jugando muy bien. Entendiendo los errores que está cometiendo el equipo rival. Y Deville también. Mucha valentía de adelantarse. Pero sabe muy bien que siempre van a estar en ventaja numérica por ese control global que ejerce el teleportation de Natures Prophet. Va a haber visita en medio, pero Leo la olía. Apestaba a Gank. Da la vuelta instantáneamente. Va a llegar una flecha que se la va a comer enterita. Prada va a cuidar la runa de ilusión hacia la parte de arriba. Y Kiri haciendo perder tiempo al bug de Mr. Jeans para que este no vaya a tomar la runa de la parte de arriba. Excelente. Leo está y ahora tiene la runa de ilusión. Y el repoteo. Mientras que han dejado tocadito al Spirit Raker. Y la miranita que tampoco tuvo impacto en ese movimiento. Estamos de nada ya. Que Leo saque el ball lightning. Mientras tanto Hiko tiene que correr. Pero los golpes con la metamorfosis duelen en demasía. Buena galletita conectada. Va a llegar el Scar Blast. Ganamos algo de tiempo. Kotaro. Sencillito. Y Kiri que venía como el mozo de restaurante. Decirle acá está señor. Sírvase. Por favor. 1.06. La actualización de las cuotas. 8.32. Y sí. La verdad Infinity se muestra muy superior en solo 6 minutos. Para un Infamous que los han agarrado de sorpresa. Han estado sentaditos. Llegó el profesor. Le dijo. Ey. Saquen una hoja examen sorpresa chicos. Y no habían estudiado a los chicos de Infamous Gaming. Se está notando demasiado. No puede ser. Qué buena hoja que al momento saca Kiri. Va a obligar también el primer Dream Coil. Con esto van a tener la concentración del 80%. Todo para poder castigar a una roquita. Que lo único que crea una. Le quita esa tan ansiada experiencia. Que por obvias razones Infamous la necesita. Pero lo va a pagar con su vida. Genial. Es una baja. En comparación las citas que tiene. Y en 2.000 la diferencia en el valor neto. Pues los tiene bien plantados a la escuadra de Akatsuki. Y no es Infinity. Es Akatsuki. Se quedaron nuevamente con el logo anterior. Agresiones que ofrece en estos momentos. A la mirana era Leo Stile. No hay. Tiene que retroceder. Por ahí se está guardando también. Cierta. En cierto modo el leap. Pero aquí pues logra defender su runa. De bounty. Para repotear su botella. Que tanto lo necesita. En estas alturas. De la pelea. Leo Stile como mid laner. Una rotación. Un salto también. Era por esta razón. Que también se evitaba el leap. De primera mano. Responde también rápido. Con este. Cherso rápido. El jugador. Una vez. Jupiter. No hay mucho más por hacer. Así que está sufriendo demasiado. Un hit más. Directamente a quién. A un Nechurus. Un falso core. Un falso core. Y Mr. Jeans. Hasta que llega Witchblade. La veo difícil. Va a movilizarse Hiko. Va a utilizar Mortimer. Pero no le van a caer a Kiri del todo. Una avalancha defensiva. Saludando a medio equipo. Lo van a matar. Pero. Cuántas cosas obligado a utilizar. Kiri se puede regenerar. Bondless Strike. Que lo logra acabar. Pero. Mira. Matan a Kiri. Y el valor neto de Akatsuki sube. Sí. Qué curioso. David tiene una línea súper sencilla. Hace la parte de Bottom Lane. Le va a tumbar la torre dentro de Poco. Minos Kotaro Hayama. Un especialista. Con. No te creo. Mr. Jeans se muere en medio. Con la ayuda del. Raid of the Nature. No te culpo cameraman. Yo tampoco esperaba que tan rápido caiga. Ese Puxi estaba full de vida. Dios mío. Pero sí. Lo mataron instantáneamente. Un error. Y bueno. Monkey King. Tiene que. Hacer la Epic aquí. No sé cómo va a tener que administrar su. Espacio de farm. Pero tiene que hacer un milagro. Para poder. Estar en los primeros lugares de la tabla de Network. Y como mencionabas. Cookie. Falso core. Este Nature's Prophet. Se está metiendo a igualar. A los cores del equipo de Info Gaming. En el Network. Increíble. Increíble. Tiene. Está prácticamente por debajo de Mini. Como Hard Carry. Imagínate un Hard Carry que está rozando los super. Rotación. Un Sprout. Un galletazo para que se pueda escapar. Ya la carga de la oscuridad está encima del Terror Blade. Pero viene quien. Kiri. El Kuskeyo sorpresa. En el cual pues aquí en su propio anillo lo van a eliminar. No. Perdóneme muchachos. Lo que estoy viendo es un completo espectáculo. Pero todo lo está dirigiendo. Así. Bonita coreografía. Y más que toda la sincronía que tiene Akatsuki. No puedo decir más. No puedo decir más. Me da mucha pena por Infamous. Porque era un Infamous con la reintegración de Mr. Jeans. Genial. Mr. Jeans lo es todo. Pero hermano. Los han opacado de una manera abrupta. No quiero ser malo. Y capaz lo que diga va a sonar un poquito mal. Pero. Cookie. Tú ves a estos dos equipos. ¿Quién es el que mejor se ha preparado para esta? Akatsuki. Ha hecho su tarea. ¿Quién es el que mejor invirtió sus semanas de prácticas y de script? Podría decir que Akatsuki con lo que estamos viendo. Con lo que estamos viendo la verdad te da una sensación tan de. Akatsuki es el que ha logrado en estos días. Mejorar en muchos aspectos de este EPL. En la que fue el último torneo que jugaron. Y donde. Por ahí. Estaban tentando el campeonato. Pero no lograron el objetivo. Y aquí de verdad. También guardándose una buena cantidad de estrategias. Que eso también es parte. De. Llegar a una clasificatoria tan importante. No mostrar todas tus cartas. Jugar con lo que tienes disponible. Y ya cuando estés en la clasificatoria. Mostrar lo que más fuerte tienes. Y aquí. De verdad. Nature. Eje principal de muchas de estas estrategias. Este es el único pick que ha repetido Infinity. Ni siquiera en el mismo rol. Pero es el mismo héroe del mapa número uno. Es el único héroe que ha repetido. Y luego lo demás es un cambio. Otro cuatro. Otro medio. Genial. Genial. Como han logrado aprender a jugar alrededor de este Nature's Prophet. Y bueno. El equipo de Infamous. Pues. A ver. Tiene algunas jugadas que hacer. Drinko y el Mortimer Kisses. Es lo mejor que tiene para tratar de recuperar terreno. Tienes razón. Pero en ese intervalo que ha habido un Drinko y el Sorpresa. Para solamente eliminar a Kiri. Los besitos no llegaron a tiempo. O sea. Es como que. Ya tú solito te estás condicionando. Mira la Kiri. Sí, sí, sí. Es Kiri. Que molesta esta roca. Literalmente es la roca en tu zapato. Hermano. Está saltando. Aquí lo tienen loco al Monkey. No sabe prácticamente a dónde dirigirse. Lo tienen cerca. Están esperando. Un TPU obviamente. Inesperado. Aquí la escuadra pues ya obliga las rotaciones. Para simplemente tener un ensañamiento terrible contra Kiri. Pero este ya desaparece. El salto obligando a Muelo Aichado. Para que no pueda ser eliminado. Porque esto farmea y también lo ofidea abruptamente al Storm Spirit. El cual aprovecha el stack de campamentos ancestrales en el triángulo enemigo. Así que todo el ritmo lo está llevando a Gatsuki. Y bueno. Infamous. Creo que quiere cometer el mismo marcador de antes. No parecen equipos del mismo tier, gente. No parecen equipos del mismo nivel. Es un Akatsuki que me está sorprendiendo un montón. Quiero ver igual cómo evoluciona su primera serie. Pero te deja buenas sensaciones. No sé. Como fan quieres llamarle. Algunos seguramente estarán siguiendo mucho a Akatsuki. Muchos fans de Mino. En este intervalo se aguanta también dentro del propio Dreamcoil. Y aquí tienen la sorpresa que el Terrible aprovecha el pánico para seguir farmeando recursos enemigos. En los cuales van a estropear también al timing. Rotación dentro del Netru's Prophet. Aquí también van a silenciar rápidamente a Mr. Jeans. El cual, pues, por obra y arte de Dios, logra alejarse de una distancia muy, pero muy prudente con tal de mantenerse a salvo. Aún así se mantienen las agresiones y la escuela de Akatsuki obviamente no va a retroceder. Eso no lo tiene ni siquiera de broma. Así que creo que la Mirana va a tener que forzar un Lee para poder escapar porque es mucho el daño que recibe con esta metamorfosis ofrecida del Terror Blade. En lo cual también aprovechan en seguir farmeando e incrementar la bolsa de inversiones que tienen a su disposición. Dios. Ripió. Mucha acción. Demasiado kills. No lo sé. Ahí está. ¿Eh? El servidor capaz de... No aguantó tanta... Ya basta, dijo. Ya basta, muchachos. No aguantó tanta agresividad el server. Pero nada, chicos. Suele pasar. La verdad, seguro ahí todos nos reconectamos. Pero qué decirles. Es un Akatsuki que está apalizando a la gente de Infamous. Que, ok, ha sacado un par de kills buenos hace poquito nada más. Pero pinta muy mal. Pinta, pinta muy mal. Quizá este juego sea un poquito más largo que el número uno. Pero son kills así de consuelo que está teniendo nada más. En una se junta el equipo de Akatsuki ahora y pueden reventar cualquier... Cualquier estructura, sinceramente. Claro, esto, la verdad, deja mucho por desear a Infamous. Hay muchos fans, sí, yo sé que hay muchos fans que hinchan para más escuadras, pero algunos decían... Infamous ya está completo con la presencia de Mr. Jeans. Sí, yo también pensaba lo mismo. Pero ahora nos damos cuenta que una buena preparación puede hacer mucha diferencia contra aquellos que tienen experiencia también. Bueno, estamos todavía tratando de llegar hacia el Maelstrom. Por aquí Lotus Pool para tener este parcito de Healing Lotus. Y es algo de regeneración. Crevas del Guardián es lo que queremos llegar. Y Terrolet ya está orientando hacia la Skadi. Creo que le falta una pieza nada más para el ojo de Skadi. Ha logrado recuperar algo de terreno el equipo infame. Lo cual, a comparación del mapa número uno, está perfecto. Pero, mientras tanto, Mini, como decía, a la vuelta de la esquina de Zuma Elstrom, Prada está esperando que salte. Está esperando que salte Prada. ¿Ya lo vio? ¡Oh, y lo bajaron! ¡No, no lo bajaron! Al final era él el que ha bajado con el comando de Wukong. ¡Qué linda jugada de Kiri! ¡Le salva la vida a Prada, hermano! ¡Lo que termina siendo el support de la gente de Akatsuki! Esto es jugar para y por el equipo. Prada se va. Prada se marcha. No le sale la pasiva. ¡Alamos, mi hermano! ¡Qué linda jugada de Kiri! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡No! ¡Oh, el Spirit Raker se va a morir! Tiene un Drickle, pero al rescate está débil. Mortimer Kisses. Hay maná para poder saltar. Sí, hay maná para poder saltar. Hiko gasta todos sus recursos importantes, pero le cae la horquita. ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! Triple baje y una cadena de buenas decisiones para Akatsuki. Aquí el protagonista. Kiri a un nivelazo, la verdad. Le salva al Nature. Le deja en bandejita al Spirit Raker. ¡Perfecto, la verdad! Parecía que se dormía un poquito Akatsuki, pero no. De inmediato ha recuperado la sensación de victoria y quiere más. ¡Quiere más! ¡No para! ¡Dámelo a todo! Va a llegar el Mino Musguil. No hay cómo envenenarlo. Al final de cuentas va a llegar Prada. No aves no tiene ningún salto. Le cae el Spirit Wessel. Tiene que decir adiós. Porque es difícil en este momento. Va a llegar la carga y Akiri era el más buscado en este punto. Devil no puede salir de aquí. Va a llegar el Nature al rescate. El Nature por fin hace acto de presencia. Devil se va a escapar. Y la bala de atos lo van a matar. Mientras tanto, otro salto para en el aire. Agarrarlo con el Vortex. La carga hacia la parte de arriba. Mientras tanto, quiero ver si es que hay alguna especie de presión. Sí, va a ir a la presión la parte de medio. Y es que no, estamos cerca de que se lance el GG, creo yo. Nada que decir. La presión es una realidad hacia la zona de medio. Y no, con esto ya estamos cerca. Un thingwine, básicamente. Estamos cerca de que el equipo infame diga, ya no quiero más. Tap out, se rinda. Y vayamos para la tercera... No, perdón, para la última serie de liga. Sí, la verdad. Complicado lo que estamos viendo en estas alturas. Horrible lo que está pasando. Literalmente es... Es un abuso, es un abuso. Y esto continúa, no puede ser. Pero está silenciado. También el daño puede ser lo mismo. Pero quien llega a solucionar prácticamente todo para darle el tate quieto. Era Leo Style demostrando superioridad tanto en las peleas como también en la Midley. Una paliza. Nuevamente van a ser dos palizas las que vamos a estar viendo en esta serie. Y no, no ha bajado el ritmo la gente de Akatsuki. Pero tiene tanto oro que podría tranquilamente comprar la pipa a él. Y dejarle un poquito el camino libre a Benamanser a sacar algo más de control. No lo sé, a Gannim. Pero sí, tiene una buena cantidad de oro operada. Para mí debería comprar la pipa, sinceramente. Sí decir un montón a toda su escuadra. Pero no. Va por orden. Objetivos. Y Roshan. Y el equipo de Infame lo va... El equipo de Infame lo va a intentar por ahora. Sí, descuida por ese aspecto también mi querido Maverick. Ahora pues quiere responder. Es una respuesta de emergencia. La cual dudo mucho que saquen adelante la pelea a los jugadores de Infamous. Pues se van perfilando también a Akatsuki. Con esto también se están teniendo en cuenta que van a tener una pelea mucho más favorable. Se están dando cuenta que ahorita va a iniciar. Tiene el Wukong's Command que trata de hacer en estos momentos mini. La pelea prácticamente se va a dar en otra parte de la línea. Se va obteniendo la rotación y también la carga de la oscuridad para poder molestar directamente a la Storm Speed. Se paga rápidamente. No hay es para poder mantenerse dentro de esta intervención. Pero lastimosamente este anillo es de... Nada. No puede hacer nada el Wukong's Command. Muchachos. Es una baja rápida consecutiva. Es una Team Web. Y la escuadra de Infamous se da cuenta que no tienen el potencial necesario para finalizar esto. Simplemente van por el GG. Aceptan que no tienen el poderío. Y con esto simplemente de una forma, no sé, refunfuñando podríamos decir que la escuadra acepta la lower bracket. Ay, ay, ay. Y una lower bracket que es una pesadilla. Akatsuki dándolo todo. Un draft, una ejecución increíble. Qué partida, de verdad. Qué serie tan, tan buena para ellos en cuanto al estratégico. La verdad me ha gustado mucho el draft como el GG.